La revalida del BT1 es transmitirles conceptos de higiene y seguridad a los trabajadores de distribución eléctrica de las distintas cooperativas, principalmente, puntualmente, acá que sede Arroyito, pero también se nuclean otras sedes, Los Chañaritos, Carrilobos. Vamos haciendo en todo el interior provincial, vamos haciendo este tipo de revalidas que dependen realmente de lo que viene a ser la habilitación BT1 que tiene, según la resolución 3068, tiene una habilitación por dos años, no aproximadamente, sino por dos años. Entonces, a los dos años de haber generado el carné habilitante BT1, que es para los trabajadores de distribución eléctrica en baja tensión, para trabajos con tensión hasta mil voltios, hay que hacer la revalida, digamos, que tiene que ver con refrescar esos conceptos de higiene y seguridad, mucho más de higiene y de seguridad, sobre todo en la conciencia de los trabajadores, para evitar accidentes de trabajo en este tipo de actividad que es bastante riesgosa. Y como usted decía, ¿cuán importante resulta que por allí estos principios de seguridad y de higiene que se tengan en cuenta en el quehacer cotidiano? La verdad que la seguridad en líneas generales es algo que todos los días lo hacemos, lo hacemos con nuestros hijos, lo hacemos en nuestros hogares, cuando cruzamos la calle. Muchas veces en el ámbito laboral estamos tan acostumbrados a hacer las cosas siempre de la misma forma que muchas veces no pensamos de qué manera hacerlo y lo hacemos, como cuando manejamos el auto. Y en determinadas oportunidades es muy importante ser muy consciente de lo que uno está haciendo. En esto de distribución eléctrica es fundamental dar dos pasos hacia atrás, poner las manos atrás, como siempre digo, como las tengo yo ahora, y pensar de qué manera voy a hacer la actividad que me toca hacer de la forma más segura. Porque un error en distribución eléctrica puede ser un accidente muy grave. Con lo cual es fundamental pensar lo que te toca hacer, cómo lo vas a hacer y cuál va a ser la forma más segura. Entonces, más allá de las recomendaciones que uno siempre le da a los chicos, tiene que ver con crear esa conciencia de trabajo que es fundamental a la hora de hacer las actividades.